¿Has visto esta tarjeta antes? Es un dinerito extra para comprar alimentos. Hola, yo soy Beatriz, trabajo con la Ciudad de San Francisco y te invito a solicitar las estampillas de comida, también conocidas como CalFresh. Es fácil y no te afecta cuando vayas a arreglar tus papeles. Llámanos a la línea bilingüe, ven a nuestras oficinas o visítanos por internet en calfresh.org para más información. Si no cumple los requisitos, pregunta por otras opciones de comida. Con gusto te atenderemos en español. Gracias.